Junio regresa para traerte la tercera y última parte de la historia de los ratones paranoicos donde veremos como los muchachos luchan para obtener el reconocimiento que se merecen en medio de una catarata de bandas rolingas durante la primera mitad de la década de los 2000 así que ponete cómodo, suscríbete y disfruta del video Llegando al año 1999, la banda estaba deseosa de volver al ruedo con un nuevo disco pero había un problema, se habían quedado sin bajista No sabes cómo es que quedaron sin bajista, ¿verdad? Y claro, porque no viste el capítulo anterior Hace un clic aquí o en alguno de los enlaces abajo en la descripción en el primer comentario para que vayas a verlo Así que, como para ganar un poco de tiempo e ir preparando el terreno para un nuevo lanzamiento los muchachos sacan al mercado Esencial un álbum recopilatorio con los grandes éxitos de la primera época de la banda ¿Querés saber cómo fue esa primera época de la banda? ¡Uda! Se calla usted ¿Querés saber cómo fue esa primera época de la banda? Hace un clic aquí para que vayas a ver el primer capítulo Sí, ¿qué me querías decir? Eh, no, nada, que está bien que mostres los videos anteriores Bien, bien Sí, las cosas van a empezar a cambiar por aquí, me van a empezar a respetar Amargo Con este disco ya en la calle, los muchachos aprovechan y se encierran una vez más en su estudio de grabación para poner manos en su nueva obra Y, para no quedar rengos, convocan a un viejo amigo para que se haga cargo del bajo El señor Fabián Bon Quinteros, mejor conocido como El Zorrito La inclusión de este muchacho trajo una bocanada de aire fresco a la agrupación El Zorrito había formado parte de la banda de Charlie García tocando los teclados Y además en su momento se lo había considerado como el cuarto soda Ya que acompañaba a aquel exitoso trío en sus giras tocando también los teclados Así que esto indicaba que era un músico realmente excepcional Y si bien no tenía experiencia en cuanto a la ejecución del bajo a nivel profesional Aceptó unirse al proyecto ya que realmente era un gran fanático de la música de los ratones paranoicos De este modo, ya a finales de 1999, de la mano de Sony Music sale al mercado Electroshock, el octavo disco de estudio de los ratones paranoicos El vínculo con Andrew por algún motivo se había cortado Así que la producción de este disco corrió enteramente por cuenta de los mismos músicos Y realmente se percibe una nueva propuesta Coqueteando con ritmos funkys y una buena sección de vientos haciendo de las suyas por ahí Tal vez El Zorrito había venido con nuevas ideas para expandir los horizontes musicales de la banda Si bien esto podría verse como algo positivo Buena parte de su fiel público no comulgaba con estos nuevos ratones paranoicos Así que de a poco, la banda fue perdiendo protagonismo en la escena rockera de la Argentina Iniciando el año 2000, la compañía sacaría al mercado un nuevo disco recopilatorio Que esta vez incluía a los éxitos que el grupo había parido durante la primera mitad de los 90 Y tres temas nuevos Lo que doy, esa chica y el rock de la policía Aunque este último se lo podría descontar Ya que había sido presentado en Electroshock bajo el nombre de Rock Ratón Pero con una versión que sonaba casi a un demo La banda particularmente no venía muy bien en cuanto a los números de ventas Lejos en el tiempo habían quedado los años dorados previos a la llegada de los Stone en el 95 Así que, si bien contaban con su fiel público No estaban realmente muy cerca de ser masivos Pero, en el inicio del nuevo milenio Algo había comenzado a gestarse en la Argentina Y los ratones paranoicos se convertirían en protagonistas esenciales En el desarrollo de aquel fenómeno de masas Pero no nos adelantemos En ese mismo año los chicos cortaron su relación contractual con Sony Music Sin embargo, rápidamente serían convocados por un sello nuevo para continuar con su producción rock and rollera Toca discos Rápidamente sacan al mercado un disco en vivo grabado en museo Titulado Vivo Paranoico Que, por supuesto, contenía sus más grandes éxitos De alguna manera esta producción le hacía la competencia a POR 16 El álbum anteriormente publicado por Sony Music Ya que eran propuestas similares Discos recopilatorios Sin embargo, Vivo Paranoico Tenía un arma secreta Un bonus track titulado PARA SIEMPRE Este corte de difusión tuvo un éxito impresionante Entre los jóvenes de aquella época Y su videoclip, el cual estaba apuntado directamente a su público objetivo Los rolingas, tuvo una buena rotación Por las cadenas televisivas especializadas El enorme éxito que significó para siempre Puso a la banda de Juanse Una vez más en la mira del ojo público Y con la popularidad que venía tomando nuevamente el rockstone en la Argentina en aquella época Los ratones volvían a ser idolatrados por el joven público rockero argentino Ya en el año 2001 El enorme éxito alcanzado por la banda Le permitió formar parte del espectáculo previo Al partido homenaje brindado a Diego Armando Maradona En La Bombonera El 10 de noviembre de aquel año Justamente ese día Los muchachos estrenarían un nuevo tema Una versión de para siempre Con la letra modificada Haciendo honor al astrofutbolero A su vez, tocadiscos Ni cortos ni perezosos Sacan al mercado un single para promocionar Este nuevo éxito de los muchachos Increíble Sacaron a la venta un disco que repetía Tres veces el mismo tema El primer track Para siempre Diego El segundo track Para siempre Y el tercer track Una versión karaoke de para siempre Diego Uy Junior Pero que robo, ¿no? Eh, imagínate Pero esto no sería todo Ya que casi a finales de ese mismo año La banda sacaría al mercado Los chicos quieren más Su novena placa Con este álbum La banda vuelve un poco más a sus orígenes Desenfundando su clásico estilo rock and rolero Posiblemente por eso El título del disco Hace una alusión directa Al de su segunda placa Los chicos quieren rock Siendo rock de las venas Y tomo y obligo Los correspondientes Cortes difusión Durante ese año Y el siguiente La banda se la pasaría de Esquira Llegando inclusive a tocar En el exterior Como en Venezuela Formando parte del Caracas Pop Festival En marzo del 2002 Compartiendo escenarios Con Papa Roach Y Korn No fue una experiencia Particularmente agradable Ya que el new metalero público No gustó mucho Del rollingoso Estilo paranoico Sin embargo También tuvieron la posibilidad De tocar En el Bale Street Music Festival De Memphis Donde sus clásicos rock and roles Fueron muy bien recibidos En el 2003 La banda publica un EP Con cinco canciones Titulado Enigma El cual contaba con Solo un tema nuevo Hay que salir Los otros cuatro eran Tomo y Obligo Un tema de Los chicos quieren más Un cover de Painting Black Con la letra traducida Un cover de Ruta 66 Grabada en corte directo Y un avergonzante remix De Enlace Al mejor estilo Disco Rave Si Básicamente Era un single Condimentado Con otros delirios De la banda Pero este lanzamiento Sirvió para calmar Un poco a los fanáticos Que ansiosos esperaban El nuevo lanzamiento De la banda Ya en el 2004 Una vez más Los ratones Se encierran En los estudios De grabación Para comenzar A darle forma A su siguiente placa En sí Pasearon por diferentes estudios A lo largo de la producción Llegando a grabar En el pie Otro poco en panda Y algunas pistas En el abasto Álvaro Villagra Les hizo el aguante Como ingeniero de grabación Y sentados En la silla de producción Estaban Los inseparables Pablo Bullot Y Alfredo Todd Sí Una vez más La banda Reclutaba a un par O en este caso A dos pares De orejas Extras Para refinar Su sonido Lo más posible De este modo Ya mediados del 2004 De la mano De tocadiscos Sale al mercado Girando El décimo disco De estudio De los ratones Paranoicos Una vez más La banda se despacharía Con un buen compendio De futuro hits Para sumar A su repertorio Y es que este disco Salió realmente En el momento justo Corría la primera mitad De la década del año 2000 Y si había algo popular Entre el público rockero Joven argentino Era el rock and roll Al mejor estilo Rolinga Bandas como la 25 Callejeros Jóvenes por dioceros O intoxicados Sonaban por todos lados Y eran seguidos Por hordas de pibes Que orgullosos Portaban Sus desprolijos flequillos Sus remeras adornadas Con sendas lenguas Y sus eternas zapatillas De lona Y punta de goma Ante este panorama Los ratones paranoicos Dijeron a todas estas bandas Corranse un poco Pibes Que acá llegaron Los profesionales Que al sacar El corte de difusión Sigue girando Todo se fue al carajo Y si hacen un click Aquí van a poder Ir a ver La historia De la 25 Y de callejeros Las cuales ya analizamos Aquí en el canal Junior Pero te están faltando Un montón Jóvenes por diocero Guasone Piero Será Pierre Pero bueno gente Si quieren que completemos El universo rolinga Del rock nacional argentino Déjenlo abajo En los comentarios Pongan a ver Que otra banda Quieren ver aquí en el canal Y veremos que sale Si bien el disco Fue algo criticado Más que nada Porque se pensaba Que gracias a la intervención De los ex-hit En la producción El sonido de los ratones Se había pulido demasiado Para que sea consumido Por un público Más masivo Lo cierto es que La mezcla A mi entender Suena bastante equilibrada Y agradable Pero dejando de lado La subjetividad Y volviendo a la historia De la banda Con este disco bajo el brazo Los muchachos volvieron A iniciar sus giras A nivel nacional Demostrando su experiencia En el estilo Rock and Rollero argentino En 2005 Girando llegó a convertirse En disco de oro Y la banda cumplía 20 años de carrera Así que organizaron Un multitudinario recital En el Club All Boys Donde más de 10.000 almas Se dieron cita Para festejar Junto a estos grandes Además se pasearon Un buen número De invitados Por sobre el escenario Como ser Gabriel Carámbula El primer compañero De banda de Juanse Cuando tocaba En La Puñalada Amistosa Luciano Napolitano Haciéndole un pequeño Homenaje a Papo Quien recientemente Había perdido la vida En un lamentable Accidente rutero Fernando Ruiz Díaz De Catupecumachu Y los muchachos Y los muchachos de Jóvenes Por Dioseros Quienes iban camino A convertirse En los herederos directos De los ratones paranoicos Ahí tienen Para que se diviertan Matándome en los comentarios ¿Qué? ¿Cómo vas a decir Semejante barbaridad Ignorante? Se nota que no tenés oído ¿De dónde sacas Esa información, loco? ¿Escuchás rock vos? O sea Ponete un poco las pilas, ¿no? ¿De onda te lo digo, pelotudo? Llega el año 2006 Y la banda De la mano de Toca Discos Una vez más Saca al mercado Un disco en vivo Titulado Inyectado de Rock and Roll El cual era básicamente Un resumen De su extensa carrera Este álbum También salió En formato de DVD El cual incluía Un mini documental De la historia del grupo Llegó el 2007 Un año en el que La banda había prometido Publicar Nuevo material Y la cosa se puso Un tanto difícil Ya que por diferencias Con el nuevo manager De la banda Fabián Bonquinteros Decide tomarse el palo Con una buena cantidad De compromisos Por cumplir Los muchachos recurren Una vez más A Pablo Memi Quien afortunadamente Gustoso decide Volverse a colgar el bajo Para Junto a su compañero Roy Quiroga Darle la base A los ratones paranoicos Ese mismo año Justo salió al mercado El segundo disco solista De Juanse Titulado Energía Divina Gracias a lo popular Que era la banda En ese momento El disco fue un éxito Comercial Esto incluso Le permitió al cantante Telonear a Rod Stewart En Buenos Aires Durante todo el 2008 La banda seguiría Girando por diferentes escenarios Dentro del país Paseándose por Perú Y Chile Y subiéndose a escenarios De algún que otro Festival multitudinario Hasta que en el 2009 Los muchachos Una vez más Se meten en los estudios De grabación Para comenzar a darle forma A su siguiente lanzamiento Con Pablo Memi En el bajo Los ratones paranoicos Una vez más Volvían a sus raíces Y por si esto fuera poco Además convocarían Al gran Andrew Oldham Para que les hiciera El aguante En la producción De este disco Si El tipo que les ayudó A brillar Durante la primera década De los 90 Ocupó su lugar Frente a la mesa de mezcla Para este trabajo Che Junior ¿Y quién es ese Andrew Oldham Oldham No sé Que tocaba antes Con los ratones ¿Qué onda loco? No me digas Que no viste este video Uh no Ese me lo salté Man Hace un click aquí Que querés Así te enterás Quién es Andrew Oldham ¿O qué estás esperando Que te lo cuente Expediente Mobius? Vamos loco De este modo Y a mediados del 2009 De la mano de Pop Art Sale al mercado Ratones Paranoicos El onceavo disco de estudio De los ratones paranoicos Si La banda publicó Esta última entrega Con el mismo nombre De su álbum debut ¿Por qué será? No lo sé Pero la ironía Sería bastante curiosa Ya que este Justamente se convertiría En el último disco de estudio De la banda Durante esta etapa Pero no nos adelantemos Este trabajo Realmente dejaba en evidencia La importancia Que tenían Los ratones paranoicos Para la historia Del rock argentino Ya que contó Con unos cuantos invitados De lujo Como ser Alex Lora Líder de la mítica El Tri De México Aportando su talento En Te Extraño Y el señor Luis Alberto Espineta Cantando en Sacrificio Japonés Con este disco Bajo el brazo Una vez más Se dieron a la tarea De salir a presentarlo Por todo el país Cerrando esa exitosa gira En el Luna Park En mayo del 2010 Pero al llegar Pero al llegar al 2011 La cosa comienza A ponerse Un tanto heavy Ya que el abuso De sustancias Por parte de Juanse Se tornaba Cada vez más Incontrolable Algo que hacía La convivencia Entre los integrantes Bastante insostenible Así que luego De diferentes idas Y vueltas La banda finalmente Anuncia su separación Va En realidad Juanse es el que anuncia Que se separaba De los ratones Indicando que La dirección Que él estaba tomando En cuanto a su carrera musical Era incompatible Con la de su ex banda De esta manera Tras 26 años de carrera Historia de la banda De Villa Devoto Llegaba a su fin Por el momento En este punto Los músicos Toman caminos separados Pero se notaban Los bandos Muy bien marcados Mientras que Juanse Encaraba su carrera solista Sacando un disco Titulado Baldíos Lunares Los tres músicos Restantes Continuaron con un proyecto Titulado Circo Paranoico Una especie de Rock and Roll Circus Criollo En este interín Juanse hace su gran salto Hacia el catolicismo Dejando las drogas Y el alcohol Y adquiriendo Una nueva adicción Jesucristo Pero eso es un tema Para otro video Y cuando esté listo Va a aparecer aquí Mientras tanto Continuaremos Con la historia De los ratones paranoicos Si bien los ex integrantes De la banda Habían confirmado Que esto no se trataba De una opereta De prensa barata Para hacer una reunión Con fines marquetineros En el año 2017 Se tragarían Sus propias palabras Ya que Tras seis largos años Los cuatro integrantes Originales Del grupo Anunciarían su regreso A los escenarios Haciendo un mega show En el hipódromo De Palermo Donde 25.000 almas Asistirían Para presenciar Tan esperado espectáculo A partir de este punto Podríamos decir Que el resto Es historia La banda sacaría Al mercado En 2018 Caballos de Noche Un álbum en vivo Presentado en formato De CD y DVD El cual sería Un registro De aquella maravillosa noche De la tan ansiada Reunión de la banda Y entre las últimas noticias En 2020 Los ratones Formaron parte Del Cosquín Rock Festival Online En 2021 Netflix publicó Un documental De la banda Titulado Rock and Roll Cowboys Y además Juanse Participaría Del importantísimo show De televisión De Argentina Masterchef Demostrando sus grandes Dotes culinarios En cada uno De los platos Que presenta Antes de llegar Al fin de la historia De los ratones paranoicos Quiero aprovechar este momento Para recomendarles Una banda llamada Ney Formada en el año 2010 Proveniente de la provincia De La Pampa Esta es una de las tantas bandas Que descubrimos En nuestras transmisiones En Twitch Así que si te gusta Pasar el rato Escuchando buena música Y charlando con amigos Abajo en la descripción Y en el primer comentario Te dejaré un link Para que vayas a seguirnos Ahí nos encontrarás Todos los sábados Y domingos De 20 a 22 Horario Argentina Lo que está sonando De fondo en este momento Es justamente Ney Pero si querés escucharlo Con mayor atención Hace un click abajo En los enlaces Que están en la descripción Y en el primer comentario Seguro que te van a volar La cabeza Y de paso Les dejas ahí un comentario Un pequeño saludo Por parte de la comunidad Rockera De cruel rock No cabe duda Todos esos aportes De canal de voz Para interactuar Directamente con ustedes Durante las transmisiones Por Twitch Y esto fue todo Por el momento Así que sin más Cargar Me despido Chao Y esto fue todo Y esto fue todo